¡Suscríbete! Zapatos también por estar acompañando Nuestra anfitriona El día de hoy Aliso, tú también eres anfitriona para cualquier evento ¿No? Para todas las empresas ¿Tu número de teléfono o no para que te puedan contactar? 9-59-59-029 029 029 Pero solo para contratos Señores de anfitriona para todas las empresas Por si acaso No llamar de madrugada porque contesta su negro Así que te... Muy bien Aliso, un abrazo Y un abrazo te voy a expresar para Axel Que debe estar en mi fijo Mirando, 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 mirándose de risa Muy bien, productor, me volve Ah, viene Susi Díaz Susi Díaz, que es la mujer más inteligente Que pueda venir en el Perú, señores Ella, estamos aquí en su puerto, y lo aviso ¿Aina quién la entrevistó? ¿Tú? No, yo hubiera querido entrevistarla Si no, pues, acá hay que te cuento Que está ahí con la cámara Nuestro productor El productor que hoy está haciendo de camarora, pues te cuento Así es, saludos, Capito Y algo siquiera tiene que hacer el productor Para la gente Bueno, amigos, estamos con la entrevista de Susi Díaz Vamos a ver más Bueno, este, otra vez en la discoteca Tuzán de acá de Hilo Y aparte, estoy acá en Residencial San Luis Y bueno, este, yo muy agradecida de que hayan, este, para que les dé la patadita la buena suerte Y poder estar acá en este sitio tan maravilloso de gente tan cariñosa como es Hilo Y como una familia que son para mí, ¿no? Entonces yo, este, me encanta y yo agradezco a que hayan pensado otra vez en mí Y poder hacer mi show De mueve la cabeza, se pone tiesa, la trompeta me ha rechazado Y mis dietas y mis chistes, ¿no? Entonces, este, y yo estoy muy contenta de estar otra vez acá, este Y poder también estar en esta fecha tan especial, ¿no? De abrir las puertas de Residencial San Luis, como pueden ver La última vez que llegaste es el puerto de Hilo Se conmocionó con tu llegada Los chicos bailaron, gritaron al compás Y hiciste un show espectacular Esta noche, ¿qué nos traes a la gente de Puerto Rico? Bueno, este, no se lo pueden perder, cualquier cosa puede suceder Nuevas dietas, nuevos chistes, cualquier cosa puede suceder ¿Cómo va tu trayectoria como artista? Bien, tengo muchísimo trabajo Estoy en Olmos el 26 de junio En Chiclayo, en Olmos Y el 28 estoy en Guacho Y entonces estoy viendo, este, viajar a fines de agosto Que termina mi contrato en Frecuencia Latina en Amor, Amor, Amor Y poder, después de dos años, yo misma a la fuerza salí de vacaciones Y irme a Londres, Francia, Milán Poder, este, disfrutar, ¿no? Y conocer el mundo Porque estoy trabajando sin parar dos años en Frecuencia Latina En Amor, Amor, Amor Y ya, este, siquiera poder desfansar un mes ¿Entendrás con tu corazoncito? Bueno, yo creo que primero es el trabajo El trabajo y, este, y por ahí Que uno busque y ya llega, ¿no? Lo bueno es que tengo el amor y el cariño de todo el público de todo el Perú Una pregunta, ¿cómo haces para sacar esos consejos que tienes de muchos seguidores en el Facebook? Ah, sí, yo, este, agradezco mucho a, este, mi Twitter es, este, arroba, su día suficial Sigan en el Twitter, tengo muchísimos seguidores y siguen creciendo Y en el Facebook, su día suficial Y, bueno, decirles que, este, siempre estoy mandando fotos de, bueno, donde me contratan Entonces, ahorita, mañana temprano Ahorita mando unas fotos de, este, Puerto de Hilo de Noche, ¿no? Entonces, mañana temprano quiero tomarme unas fotos En, pues, qué sitio maravilloso, ¿no? Del Malecón ¿Te encanta y lo vas con mis bichitos? Sí, la vez pasada que vine también Entonces, poder ponerlo en el Facebook para que vean a mi público que me sigue Y puedan ver, este, los sitios maravillosos que hay en Puerto de Hilo ¿Algo que les quiere decir a los porcileños de Puerto de Hilo? ¿Un mensaje que les quieran dar? Bueno, desearles muchas bendiciones, muchos éxitos y que sigan triunfando Que me da mucho gusto de cada vez que veo, vengo Veo que el público y mis amigos están triunfando Y siempre, eh, eh, decreten con su boca Que la boca tiene poder y tiene mucha fuerza Cosas buenas, bonitas, ¿no? Entonces, es, cosas excelentes y, y se decreta Y con la boca, eh, todo este Dios te lo da Gracias por la llegada que es en Puerto de Hilo Es una hermosa mujer ¿Puedes mandar un saludo, por favor, para los televidentes de Magazine TV? ¿Qué te ve? Bueno, un saludo para los televidentes de Magazine TV Que te ve, así que vivan la vida y no dejen que la vida les viva Chao Señora Susana Díaz, Susi Díaz Este, vamos a aprovechar, eh, mencionar que lo de hoy solamente es un agasajo A la presencia de Susi acá en la nueva residencial que ahora va a ser un nuevo concepto de Puerto de Hilo Residencial Sandwich Que es un proyecto de Enzo Soto que es mi hijo Este, gracias a acá a todos los presentes, ¿no? Este, amigos que yo de Tana, familiares, amigos que siempre nos visitan Que siempre nos acompaña, eh, esperemos que esta noche, eh, Susi disfrute acá en Hilo Eh, sabemos que viene desde muchos años, creo, con la Peña Serrano acá, este, hasta hoy Eh, yo sé que tú observas, aprecias lo que estamos creciendo en Puerto de Hilo Valoras que los chicos sigan, sigan adelante, creo que también tiene una isla que también sigue creciendo El mismo rubro, creo, de, creo, de un hotel, creo, ¿cierto, no? Este es este hotel Eh, Susita, gracias por tu presencia Aclaramos que es un agazajo, no es aún la inauguración Esperemos que para la inauguración también este es el presente y que va a ser pronto Gracias, muchos éxitos Salud Salud, sí, salud Salud, salud A nuestra carismática Susi Díaz, la vamos a ver lo que hizo Ella, señores, ocasionó todo un alboroto ¿En dónde? En el Tuzán Un poco más, señores, y Susi Díaz hace el baile del pollito Tiene unas dietas que nadie se las puede perder Tú, por este caso, dices la dieta del vecino ¿Cuál es la dieta del vecino? La del pollito, ¿has visto? No La de la manzana ¿Cuál es la de la manzana? La de la zanahoria No te cuento porque mejor que lo diga nuestra amiga Susi Díaz Todo lo que hizo, señores, en el Tuzán Vamos a ver las imágenes Vamos a ver cómo estamos ¿Tú sabes cuál es la dieta del pollo? ¿Cuál es la dieta del pollo? La que se agacha y te tira un pollo Esa es la dieta del pollo ¿Tú sabes cuál es la dieta de la zanahoria? La de la zanahoria, no, a ver Los que son sanitos, no, a ver Los que no hacen nada ¿Cuál es la dieta de la manzana? La de manzana Ni idea Agarras la banana y la provocas toda ¿Sabes cuál es la dieta del café? ¿Del café? Sí, del café A ver, cuéntame Mejor no sigo porque puede venir tu negro Mejor no, vamos Te tocó la ropeta Sí, señor Te tocó la ropeta Te tocó la ropeta Sí, señor Te tocó la ropeta ¿Qué odoros? Un imágenes Una, dos, tres Sus... 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 Sus, Sus... Sus, Sus... Sus, Sus... Sus, Sus... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!